Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. La economía solidaria, una alternativa a la calle. La Asociación Civil de Transsexuales y Travestis, o Trans, se encuentra llevando adelante un proyecto en la ciudad de La Plata que contempla la creación de una cooperativa que generará puestos laborales concretos para las mujeres trans de la capital provincial. El proyecto prevé el armado de una cooperativa gastronómica en el edificio de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata. Festival papelero y apoyo económico para volver a trabajar. Los compañeros de la cooperativa de trabajo Pachi y Lara recordaron el 25 de enero los dos años de la toma de la fábrica con la que realizaron un festival en las instalaciones de la planta. Además, en ese contexto, el Área de Recursos Económicos de FECOTRA entregó un financiamiento a través del convenio que nuestra entidad tiene con el fideicomiso Fuerza Solidaria. Noticias Cooperativas Radiofónicas Más de 300.000 pesos entregados a microemprendedores de Capital Federal. El proyecto de microcréditos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coordinado por la organización administradora Proyecto Copar, ya ejecutó un 69% del primer desembolso, en un periodo comprendido entre octubre del año 2013 y enero del 2014. Este porcentaje corresponde a un monto total ejecutado de 308.400 pesos, distribuido en un 15% para emprendimientos cooperativos y un 85% otorgado para financiar actividades de emprendedores consolidados en grupos solidarios. Con respecto a la entrega de los microcréditos por parte de la organización administradora del Proyecto Copar, conversamos con Matías Gómez, que es el responsable de la organización administradora microcréditos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad que nosotros venimos hace meses ya desde agosto del año pasado viendo lo que es el tema del relevamiento, ordenando la cuestión administrativa de cada organización ejecutora, que en Capital Federal somos Chilaver, Campichuelo, Proyecto Copar, Proyecto Factorial y la operativa estilo IBER. Y la verdad que esto lo venimos preparando hace meses, cada organización con su coordinador, con su asesor, y bueno, la verdad que esto es el resultado de ese trabajo, que hoy se haya otorgado el 69% de los fondos, es fruto de todo eso. Y bueno, la verdad que hacia dónde fueron los fondos fue bastante bien distribuido. Aproximadamente hay un 25% que fue al rubro textil, otro 25% que fue al rubro alimenticio o gastronómico, y después, más que nada, a trabajos de servicios y de venta de productos, ¿no? Que fueron todas cosas que nos fuimos encontrando en el territorio. ¿Qué criterio es el que utilizan para entregarlos? El objetivo del programa, que es la línea que baja el Ministerio de Desarrollo, es que se financien lo que es emprendimientos productivos, más que nada. La verdad que nosotros en el territorio, uno se encuentra con emprendimientos que recién empiezan, que tienen meses de existencia, o mismo con cooperativas que recién empiezan también. Y después hay emprendimientos que ya llevan algunos años y, bueno, que estaban necesitando algún lugar donde conseguir financiamiento, que sea a una tasa mucho más baja que la que otorgan otras entidades y mucho más accesible. Y bueno, la verdad que nosotros primero decidimos hacer un financiamiento a esos emprendimientos, a los que llevan un poco más de tiempo, y tal vez para una segunda etapa, tanto el recrédito como para los emprendedores que recién empiezan, o emprendedores que quieren formar un emprendimiento de cero, pero que no tienen idea, no tienen formación y demás, que nosotros les podamos brindar también todas esas herramientas. La idea es extender esta entrega de microcréditos durante todo este año 2014. Sí, el proyecto empezó en septiembre del 2013 y es un año de ejecución hasta septiembre del 2014. Matías, te agradecemos esta entrevista que nos concediste y te deseamos que tengas buen día. No, a ustedes. Y éxitos entonces. Muchas gracias, estamos en contacto. FECOTRA Radial es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info arrobaficotra.org.ar